de la mañana del sábado. Amanece en Colombia y en la región Caribe se percibe cielo nublado con tiempo seco, a excepción de algunas zonas de Magdalena y Cesar, donde no se descartan lluvias a lo largo de la mañana. Pasando al archipiélago de San Andrés y Providencia, el IDEAM pronostica un cielo nuboso con predominio de tiempo seco. En la zona pacífica continuarán las humedades intensas en Chocó y calle del Cauca. El resto de la región amanece con densa nubosidad. Aunque los cielos encapotados se mantienen en la región andina, se esperan lluvias esporádicas a la altura del norte de Santander, donde la máxima estará sobre los 36 grados. Para la mañana llanera se espera incremento de nubes cargadas de agua. No se descartan lluvias en Bichada, donde se mantienen las condiciones húmedas. Donde sí persisten las lluvias moderadas es en el sur del país, que continuará bañado en agua. La zona amazónica recibirá agua a la altura del pie de monte, Baupés, Putumayo, Caqueta y Guainía. Durante la mañana Bogotá habrá presencia de cadenas de nubes y no sorprenderán pequeñas lluvias localizadas al suroriente capitalino. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Antioquia, Calda, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Guaviare, Urabá, Cesar, Magdalena. Alerta roja y alerta naranja por deslizamientos en las regiones Andina, Caribe, Orinauquía y Pacífico. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. El IDEAM rinde cuentas a todos los colombianos. Los invitamos a nuestra audiencia pública de rendición de cuentas 2017 y primer semestre de 2018. El próximo miércoles 23 de mayo a las 9 de la mañana en el auditorio IDEAM, calle 25D, número 96B70.